Doña Salvadora y Don Cosme perdieron todo tras un incendio la madrugada de este martes 27 de febrero en Ciudad Cortés de Osa. Una candela sería la causante del fuego que en cuestión de minutos arrasó con todo. Nosotros estábamos durmiendo y de pronto él me llamaba a mí que se estaba quemando, que le ayudaran pues. Y ahí me levanté, los levantamos, levanté mis hijas y todo y ahí ya se había quemado todo. Sí, de aquí nada más este pedacito y ya no tenemos más terreno ni nada de eso. Esto es mío, aquí es un pedacito. Bueno, mío porque me lo fue mi papá. Anoche cuando ella vino, como a las 3 de la mañana, sinceramente fue algo increíble. Yo en el momento yo sinceramente estoy de acuerdo en decir lo que pasó porque naturalmente en mi casa ahí vivía yo y tenía como cuantos años vivía solito ahí con mi amiga. Y el caso es que anoche llegué y estaba como oscuro, entonces agarré sinceramente un accidente que tuve y agarré un tracito de candela. Se lo puse en el día, yo estaba durmiendo en la cabecera cuando yo me levanté, dejé el tracito de candela allí en la cabecera. Y el caso es que cuando quise volver, de nuevo vi la llamaraja. Estas personas tenían más de 15 años de vivir en la casa. Al ser aproximadamente a las 2 de la mañana se nos despacha a fuego una estructura en el sector del Puente de la Maca, Ciudad Cortés. Cuando llegamos tenemos un rancho, el mismo construido totalmente por el juego. Se nos informa que viven dos adultos mayores en el mismo. Estos dos adultos mayores en OSA esperan que las manos solidarias aparezcan en este momento complicado y tienen a disposición el teléfono 8354-3137 para ayudas.